Carlos Dobler Menner, Secretario de Desarrollo Agropecuaria Estatal, reconoció que se presenta una plaga de chapulines afectando cultivos de maíz que fueron sembrados tardíamente por el trazo de las lluvias, siendo los municipios conurbados a Querétaro, donde se presentan los daños de la plaga, como es el municipio del Marqués, Pedro Escobedo y San Juan del Río, municipios en los que se lleva a cabo una valoración de las hectáreas afectadas. Por ello dijo que se proporcionó una asesoría a los productores de cultivos de temporal para combatir la plaga a través del Comité Estatal de Sanidad Animal, a la vez apuntó que se levante un padrón de los productores del campo en cuyos invadidos se presenta la plaga, a la vez que Brigada de Sanidad Animal trabajan en coordinación con los ejidatarios para combatir la plaga del chapulín. Lo que se está presentando ahorita con el chapulín es atípico en el sentido por la época del año en el que se está dando, pero realmente vendríamos a considerar que está dentro de lo normal, en virtud de que los huevecillos que se quedaron el año pasado, cuando comienza a haber humedad en el suelo y calor, que han sido las condiciones que han predispuesto ahorita, ahorita no había habido lluvias constantes, pero ahorita que sí ya comienza a haber humedad, comienzan a eclosionar las larvas y comienza a haber chapulín ahorita mucho más, porque es muy marcado ahorita, porque hay mucha cosecha ahorita ya que ha avanzado, el avance de la cosecha en los diferentes cultivos, entonces queda poco forraje disponible y es muy notorio, porque el chapulín lo que necesita es precisamente comer. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.